El poeta y cantautor español Luis Eduardo Aute llegó este martes por primera vez a Nicaragua para participar en el Festival Internacional de Poesía en Granada, donde cantará y compartirá los poemas de su libro Animalada. Aute, quien también se ha dedicado a la pintura, al cine y a la escultura, habló sobre sus principales influencias en la música. Mi padre escuchaba mucha música en mi casa, música clásica sobre todo, ópera sobre todo, y ahí esa música la tengo ahí heredada. Y luego ya, bastantes años más tarde, escribía poemas, tocaba un poco la guitarra, y entonces era inevitable juntar los dos procesos y acabar escribiendo canciones. Pero empecé por curiosidad, por ver cómo se suele escribir una canción. Muy motivado por diversas influencias. Una fue la primera vez que escuché a YouPunky, que me embargó esa manera de escribir canciones tan sencillas, tan limpias, y tan hondas, y tan duras. Y después, ya más tarde, la edición de Bob Dylan. Yo en esos años andaba muy, muy, muy lector de los surrealistas franceses, y de cine familiar, y de cine surrealista. Entonces, tomé contacto con las canciones de Dylan, que eran así como canciones muy largas, medio surrealistas, que no se entendían. Yo no lo entendía, escribo en inglés y hablo en inglés, y me resultaba muy hermética. Entonces, ahí encontré que había un cierto paralelismo entre los textos de Dylan y los poetas surrealistas que leía. Y pensé, bueno, este tipo, con esa voz tan terrible, tan fea, tan poco lírica, bueno, tan poco melódica, digamos, y con canciones con cuatro acordes, escribir canciones, los acordes los sé, y escribir, bueno, pues más o menos también, voy a curiosear por ese ámbito, ¿no?, como se suele escribir canciones. Pero lo hice por pura curiosidad, hasta que, bueno, accidentalmente esas canciones las escucharon otros amigos, cantantes y tal, que me pidieron las canciones, yo no, yo me resistía a cantarlas yo. Y al cabo del tiempo ya me ocuparon de otra forma que jamás tienes que salir a cantar a defender lo que escribes, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa por ahí, pero a título de curiosidad, nunca jamás pensé que grabaría tantos discos y que grabaría el concierto. Fue el último, me pensaba pintando y haciendo cine, cine me gustaba mucho, dibujiendo películas, pero nunca jamás he tenido un escenario grande. El compositor mencionó las referencias que tenía de Nicaragua antes de visitar el país. Nicaragua, bueno, Nicaragua fue Rubén Darío, poeta que fue una tremenda influencia, que hacía una tremenda influencia en mí, cuando sobre todo era un joven, un adolescente, escribí el otro, que me lo podemos hacer a la manera de Rubén. Y me impactó mucho, ¿no?, su manera de entender la poesía, ¿no?, la musicalidad de su poesía, que no es una musicalidad rara en la poesía española. Esto da revolución sandinista, y también es un hito, sobre el concepto de Nicaragua, Ernesto, también, usted, Carlos Hernández.